¡Suscríbete al canal! Nunca les digo Y específicamente más en estos días Me han estado preguntando Para estas prendas Como algunos de ustedes ya saben En estos días me convertí en una Monstruette Tuve la oportunidad de modelar Para King Monster Y para mí fue algo muy emotivo Y por eso también quería hacer este video Me pueden adelantar al video Antes de seguir con el video Les recuerdo que voy a estar En la Fantasy Fest el 3 de Marzo En Tuxtla Chiapas En Next Botaco Brilla Hermosa Tabasco El 17 y 18 de Marzo En Estar con León 31 de Marzo y 1 de Abril Para más información y próximas fechas Pueden visitar mi página de Facebook Los links están en la descripción ¡Sigamos! Estoy muy feliz Para mí fue algo muy emotivo Y nostálgico Y por eso estoy como muy emocionada Muchos se han de identificar conmigo Porque cuando uno está chavo Cuando empiezas a crecer Y te empiezas a vestir Te formas más oscuras Con negro Pues yo empecé utilizando King Monster Y yo creo De hecho esta Por eso me la puse Está bien fea No estoy segura Pero yo creo que fue la primera Playera que compré de Monster Es de la película de Jackass La número 2 Porque yo era súper mega fan de Jackass O sea mucho de lo que fue En la pubertad Y en la adolescencia Y yo creo que también No hay en día Fue totalmente influencia de Jackass Nada más hace falta ver La clase de videos idiotas Que hacía cuando Era adolescente imbécil Esta playera habrá tenido conmigo Más de 10 años ¿Cuándo salió Jackass? Mox Pedorros 2006 ¡Wey! Tiene 12 años conmigo ¡Ay qué bonito! Otra de las playas que aún conservo La verdad no me acuerdo Si es King Monster Porque ya se le borró No tiene nada Es esta De los Miss Beats La verdad les estoy mintiendo Si les digo que Estoy segura que esta es De King Monster Si tuvieron playeras de Miss Beats Creo que si es King Monster No me acuerdo Si porque esta todavía tiene Pero creo que si Así fue como conocí a los Miss Beats Yo estaba bien morra Cuando compré la playera Y era bien pa' usar Y un amigo de mi mamá me dijo ¡Ah! ¡Delete los Miss Beats! Saludos a Victor Valkyrian Así no habla Y yo ¿Qué es eso? Me dijo La banda De la que traes La playera puesta Y yo ¡Ah! 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 ¡No mamá! Si esta no es playera De King Monster Lo que importa es que van a tener Más playeras de Miss Beats Pues creo que eso es todo Vamos a empezar con Con el haul Nada más les quería platicar eso Moretón de ¿Se alcanza a ver? Moretón de De mi última presentación En Cuautla La verdad se pone muy muy divertido Muy muy divertido Yo creo que voy a empezar Con una de las playeras Que Está re bonita Una de las playeras Que más me gustó De la línea Que ahorita tienen Es esta Es una iglesia Incendiándose Ya sé que se fue horrible Pero me encanta Les habían platicado en Instagram De hecho Mucha gente cree Que las quemas de iglesias Fueron actos satánicos O satanistas Y no realmente Fueron actos paganos Totalmente Hechos Por odinistas Por gente que Que cree en Odín Y que lo hizo Como una protesta De por qué trajeron A un dios hebreo Y obviamente Para estar en su contra No iban a quemar Los templos En nombre de Otro ser Hebreo Otra entidad hebrea Que es satán Principalmente Los medios Fueron los que le echaron La culpa A cultos satanistas También esta gorra Que tiene la cruz De la viatán Me gustó muchísimo Igual estaba Como muy interesante Por ponerlos un poquito En contexto La cruz de la viatán También conocida Como grimstone Como se le llamaba antiguamente Al azufre Es una variación Del símbolo alquímico Del azufre El azufre Tanto como la alquimia Fueron Pues totalmente relacionados A satanás Al gejena Es el lugar De azufre Que arde Tema largo Si no me recuerdo Antes del renacentismo Estaba obviamente Prohibida la alquimia Porque pues era Magia Y brujería Si te cachaban Que tu lugar Olía a azufre Pues inmediatamente Pensaban que habías tenido Relación con el diario Que ahí había estado Tiene el número del diablo Tiene una luna creciente Y una menguante Se puede prestar A muchas interpretaciones Un nuevo renacer Son dos lunas negras Ay como ustedes gusten Pero la neta Me gustó mucho Está como de Como de trapera Darks A mí me gusta mucho Este corte Te cubre Ahora estos leggings Me encantaron Tienen estas aberturas Por las rodillas Son de este Son stretch Entonces De que te quedan Te queda Yo creo Que es Spandex Anticloro O sea de los que usan Para los trajes de baño Por ejemplo O algunas cosas deportivas Porque mi traje De Harley Quinn Está hecho De ese material No se te aguanga No se te deslava Se ajusta tu cuerpo Y este detalle Está bien chido Otro de mis favoritos No es una prenda Es una mochila Y tiene a Baphomet Que no Este no es Satán Dejen de pensar Que es Satán Este no es Satán Y de hecho No se No se concibió la idea De juntarlos O de asimilarlos Hasta el siglo pasado Pero ese es tema Para otro video La neta Está bien chida Tiene aquí dos bolsitas Incluso trae acá Aquí trae un monederito De hecho yo aquí Guardo mis USBs Pilas para cámara Un tapabocas Y se me hizo súper coqueto Vean Está chula Está muy 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 chula Le puse Un pin de Watchmen Que me regaló Un chico En Orizaba Tiene buen espacio Y está grande Pero hasta es olivianita Tiene acá Unos compartimentos Realmente Realmente me gustó Mucho 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 Sí le cabe una lap Me gusta el detalle De los cierres Este sí Me gustó muchísimo Muchísimo ¡Uy! Yo creo que esta es mi favorita De todas La playera se llama La playera se llama Black Goat Me gusta mucho la tela Que usan Es muy muy suavecita Ya no Ya no es como Esta Pero esta va muy bien Para tener 12 años De hecho Esta playera ya la he usado Es súper cómoda Es súper fresca O sea Para ser negra Te la puedes poner Un día de calor No pasa nada Esto no se quita No se va a deslavar Como esto que siga Como impreso O sea Ya está todo craquelado Se nota Se nota Adoro las cabras Mi segundo Tercer animal favorito Parece como carta de tarot De la Marsella Ah Tiene aquí a la muerte Sí Hasta ahorita que lo mencioné No me había fijado Que aquí estaba la parca Las parcas Son originarias De De la mitología romana Encargadas De la muerte Del destino Y de cuando va a llegar tu fin Un poco parecidas A las normas De la mitología nórdica Después se fusionaron Las figuras Con la del dios Bretón Anko El heraldo de la muerte Quien lleva una guadaña Herramienta agrícola Representación Que simboliza La recolección En este caso De almas Me recuerda A Black Phillip Si vieron la película De la bruja Amos a película El 666 Está relacionado Con la bestia Y la bestia O sea Satanás Desde la edad media Ha estado relacionado Con los machos cabríos Algunos limorios Y testimonios de brujas Decían Que Pues se copulaba Con Satanás Encarnado Por decirlo de alguna manera En macho cabrío Después de un pacto O iniciación Como al igual Que con otros demonios Obviamente Lo del macho cabrío Lo de los cuernos Es totalmente Influencia pagana Es un tema Muy 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 interesante Del cual tratar Pero creo que esto Se está extendiendo mucho Me encanta Otra de las playas Que más me gustó Fue esta Dice Sacrum Tenebris O sea Sacra obscuridad Sacra Tiniebla sacra Sagrada Está bien blasfema Podría echar un choro Mareador Sobre la simbología Pero creo que no es el tema Del video Me está desviando Me gustó muchísimo Estos leggings Que traigo puestos No son marca King Monster Pero ellos los venden Están bien chulos No me los voy a quitar Fueron la edición Del Helen Heaven Del 2016 Están bien bonitos Están super mega chulos Esta playera Es la única De mujer Que tengo El corte Sí es de mujer O sea Esas me las pongo Y no me veo como Machorra Utilizando ropa de hombre Pero aún así O sea Como que no son Las típicas Playerotas horribles Como que se ajustan Ni tampoco se ven afeminadas Creo que Si te compras De hombre o de mujer Cualquier diseño Están muy chidos Entonces Si eres mujer Si te compras La talla chica Te va a quedar Súper bien ¡Ah! No es cierto! Algo que igual me gusta De King Monster Es que no son puras cosas Acrílegas Y profanas También tienen cosas De Batman Algo que me gustó mucho De este diseño Es que a veces Uno se quiere comprar Algo relacionado Con el mundo De los cómics O algo geek Y generalmente Las prendas que venden Son demasiado O sea Son como A veces son como Prendas para ir a chiquito Pero en talla grande Entonces Esta me gusta Porque Se ve decente Se ve como de adulto O sea Está el detallito De la Harley Tiene los colores Pero no se ve Súper mega Llamativo A mí en lo personal A mí me gusta Utilizar así las cosas Como que Sí Pero aunque no se note mucho Soy una persona adulta Ya soy una adulta Eso sí Está súper súper calientita Y al otro día Se me ocurrió Utilizarla en la calle Y al rato Empezó a hacer calor Pero la neta No me estaba como tal Acalorando O sea Como que sí te cubre el frío Pero no te asas con ella Me gusta La última prenda Son esos pantalones Que son como Imitación piel No sé qué tan bonito Se ve en la cámara Pero en persona Se ven muy 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 bonitos Estos sí los sentí Un poquito Para mí Un poquito grandes De esta parte Y de esta parte ajustados Igual lo puedes estirar Y como que no se hace feo Eso me gusta Me gusta No sé si cuente Pero Generalmente Todos los días Como en casa Entonces me tengo que preparar comida Y no la he querido estrenar Por tan bonita que está Pero Estúpida lámpara No dejes ver nada Me regalaron mi tabla Para cortar The King Monster Está hermosa Está tan bonita La necesito Porque la mía Está toda chiquita y fea Pero no la quiero ensuciar Entonces yo creo que Mira qué luz Regresa a mí Y tienen otra Un poquito más grande Que tiene impresa La Ouija Esa es la que yo quería Pero se los había acabado Van a hacer más Pero esta está hermosa Esta está preciosa Está grande Es lo que me gusta Y con esta voy a poder cortar Bien mis cosas Esta la voy a tener Con mucho cuidado Y bueno Eso es todo por el día de hoy Me quedo con esta Porque me encanta Les dejo las redes De King Monster En la descripción Ahí pueden encontrar Todas estas prendas Yo soy Grecia Pillar Y nos vemos A la próxima Bye bye No A la próxima Hordomrmikil, Skjögord, Skwalmund, Skilder, Eruklovner.